Un pase tío Chuta, todavía se ve que todavía respira Vamos a ver que dice el Que dice el doctor A ver que dice el doctor Dale, dale, dale Dale, dale Esperen ahí, ya estamos llegando al albergue Si, si, todavía respira Dale, dale Vamos Bueno, igual estoy grabando porque Estoy grabando porque le estoy mostrando esto de aquí Estamos llevándolo Nuestro amiguito Ya, ya Al parecer lo arrolló un carro Ahí vamos Estamos afuera, estamos afuera Estamos afuera Bueno, ya, ya Abre, abrete atrás, abrete atrás Ya ahí No puedo abrir la puerta Ya Vamos, vamos Dale, dale Jefferson, sale por favor Todavía respira Todavía respira Vamos rapidito Rapidito Todavía respira Todavía respira Pues mira, aquí tienes una herida Sí, es que lo han arrollado Pues mira Acá está, ven, ven Era lo que te explicaba ¿Qué pasó? A ver Es que lo que pasa es que yo venía saliendo delante de mi trabajo Y vi este animalito en la vía Y la verdad yo me asusté Vi las heridas aquí en la cara Un ratito, un ratito Daniel, trae un tenel Un tenel, por favor Mira, es que yo tengo Pero, ¿qué le pasó? Es que lo que pasa es que estaba tirado a un lado de la calle Para el parecer un carro lo chocó o algo Mira, tiene herida Es un venadito Es un venadito Un venadito Estaba fuera de la base Mira, estaba la timada Sí, estaba Está respirando Está respirando Está respirando Está respirando Ahí traen el tenel Ahí traen el tren Ahí el tenel Ahí lo traen Y si lo subo rápido Y si lo subo rápido Y lo llevo, ¿no? No, no Es que traen el tenel Por los perros No, no puedes este Porque después los perros Se la vayan a lanzar Mira, aquí están las heridas ¿Sí ves? Rapidito, rapidito ¿Qué? Mételo, mételo de una De una, de una Bueno, ahorita nos cuentas este Están detallando Mételo de una De una Este Este No, no El cuerpo El cuerpo El cuerpo Primero No lo pueden jalar Por allá Va Me apretó Me apretó Me mordió Levantala ahí Levantala O sea, todavía está Está respirando Sí, sí Vamos, vamos Mételo, ven Por suerte Llegó Llegaste rápido Patricio Por suerte Porque Pero no es cierto ¿Cómo? Y lo atropellaron Y se fueron No, lo que pasa Sí Parece que un carro Lo atropelló Porque estaba tirado a un lado Y yo pensé Que era un chico Mételo, mételo ahí Yo me voy para acá Entra, entra Escúlase que va a servir Yerda va, yerda Ya, ya Yerda va a servir